¡La gegenseitigen Freude! Las tropas de Hitler están avanzando por Europa. Mientras tanto, Huelva es un punto estratégico en el mapa. La compañía abastece de mineral y metales tanto al Imperio Británico como al Estado Español. Aquí, alemanes, ingleses y españoles convivimos cordialmente a pesar del conflicto. Están en una presa de primer orden internacional, donde no se tolera el más mínimo error. Y Ciudadanos Corrientes nos vemos involucrados en una nueva guerra. ¡Vamos a luchar por nuestros derechos, hostia! ¡Vamos! 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 En Inglaterra necesitan el mineral para hacer la munición. Tenemos que arriesgarnos y sacarlo ya. Lucía, no quiero que trabajes ahí. No deberíamos dejar que se casara con Francisco. Ave María Purísima. Tu hija sabe lo que hace y lo que quiere. Les presento a mi hija allí, Mayer, de Alemania. Por eso esta ciudad se ha transformado en un nido de espía. Y esta es la historia de cómo me convertí en uno de ellos. Deberías hacerte cargo de dirigir a este equipo. Deje. El servicio secreto. No me hay sexo, nuestra familia. No me dejes solo en esto. Ha llegado Huelva al cargamento de explosivos para nuestras operaciones especiales. La tendremos vigilada. Parece que últimamente los barcos ingleses no flotan, ¿eh? Lo que sí debería de preocuparos es de los españoles que están ayudando al servicio secreto británico. He's our contact. Gracias. Me han salvado la vida. Lucía, nunca haga con un hombre algo que tú no tengas ganas de hacer. ¡Das puede no ser! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a parar a los nazis! ¡Vamos! I want to report that Operation Barrio Inglés has been activated. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!